Dime si tú lo recuerdas, la última vez que nos vimos Baby donde tú estás, yo te paso a buscar, es que un sueño contigo Aún recuerdo el gemido, me gritabas al oído Baby donde tú estás, yo te paso a buscar, es que no duermo soñándome contigo Y si alguien la ve, dígale que no me canso de buscarla Todas las noches yo la extraño en mi cama, esperando que llegue su llamada Y si alguien la ve, dígale que no me canso de buscarla Todas las noches yo la extraño en mi cama, esperando que llegue su llamada Siento que estoy fumando más de lo normal, que se estabiliza mi estado natural Qué visaje no tenerte aquí, todo en la calle me recuerda a ti Y por eso recurrí a la Wii, desorientado porque te perdí Ya no me cabe una rima en el beat, de todos los testos que te escribí Dale, cambia a JT Y por eso recurrí a la Wii, desorientado porque te perdí Ya no me cabe una rima en el beat, de todos los testos que te escribí Dale, cambia a JT Dime si tú lo recuerdas, la última vez que nos vimos Baby, ¿dónde tú estás? Yo te paso a buscar, es que un sueño contigo Aún recuerdo el gemido, me gritabas al oído Baby, ¿dónde tú estás? Yo te paso a buscar, es que no duermo soñándome contigo Devuélveme la paz que una vez me quitaste Como un fantasma te veo en todas partes Porque el patú ya terminé en terapia y cada sección no me sirvió de nada Y por eso recurrí a la Wii, desorientado porque te perdí Ya no me cabe una rima en el beat, de todos los testos que te escribí Dale, cambia a JT Y por eso recurrí a la Wii, desorientado porque te perdí Ya no me cabe una rima en el beat, de todos los testos que te escribí Dale, cambia a JT Dime si tú lo recuerdas, la última vez que nos vimos Baby, ¿dónde tú estás? Yo te paso a buscar, es que un sueño contigo Aún recuerdo el gemido, me gritabas al oído Baby, ¿dónde tú estás? Yo te paso a buscar, es que no duermo soñándome contigo Oh, 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 oh Demelo Biggie B Demelo Biggie B De making money, baby Oye, mami Oye, mami ¿Dónde tú estás? JT El Científico Open Mind Music